¡Suscríbete! Cada que lo hago, me da miedo pensar en, no sé, cómo pueda reaccionar. Y si le da miedo decirlo de frente, ¿por qué no busca otra manera? ¿Cómo qué? No sé. Escríbale una carta. La señora Jaramillo Inés. La señora Jaramillo Inés. La señora Jaramillo Inés. Ay, Mija. No, no, no.